No me hablas, un tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio, ¿no ves? Me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice Dios. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tienen destino será mi camino sufrir y penar. Pero deja que besen tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice Dios. Aún tengo fuego en los labios del sol y de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus bellos ojos lloraron por mí? Hablame, rompe el silencio, ¿no ves? Me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice Dios. ¿Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas tener que llorar, qué cosas tienen destino será mi camino sufrir y penar. Pero deja que besen tus labios del sol y de despedida. Pero deja que besen tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice Dios.